Cara a cara con Rosalía Varios episodios de la historia del Ecuador siempre serán objeto de discusión debido a las distintas versiones, estudios o interpretaciones que se han hecho de ellos. Un emblemático caso es el del origen del nombre de Guayaquil, ciudad que este 9 de octubre celebra sus 192 años de independencia. La versión más simple cuenta que presuntamente la palabra Guayaquil es la unión de tres palabras del idioma sáchila, guá en español grande, ya que significa casa, y quil correspondiente a nuestra, términos que en conjunto forman la frase nuestra casa grande. Otra teoría argumenta que los fundadores españoles de la ciudad, liderados por Francisco de Orellana, la bautizaron como Guayaquil por su asentamiento cercano a una localidad de la sociedad prehispánica huancabilca, denominada Guayaquile. Pero también existe la infaltable leyenda, aquella en la que su protagonista principal fue un líder huancabilca llamado Guayas, un guerrero que se resistió a la llegada de los españoles hasta caer prisionero en manos de los colonizadores, junto a su esposa Quil, después de engañar a sus captores, ofreciéndoles la entrega de un falso tesoro que supuestamente se escondía en el cerro conocido actualmente como Santa Ana, a cambio de su libertad, Guaya sacrificó su vida y la de su mujer para liberarse del dominio ibérico. En honor de ese heroico acto, el 25 de julio de 1538, Día del Apóstol Santiago el Mayor, Francisco de Orellana fundaba la ciudad Santiago de Guayaquil. Sea cual sea el verídico origen del nombre de Guayaquil, inclusive con la posibilidad de que aún ni se lo descubra verdaderamente, lo que está comprobado es el amor que los guayaquileños guardan a su ciudad, y el orgullo que sienten por la gesta independentista de la Perla del Pacífico, consumada el 9 de octubre de 1820 por próceres como José de Antepara, José Joaquín de Olmedo, José de Villamil y otros personajes ilustres, que después de educarse con conceptos políticos y libertarios en México, Europa y Estados Unidos, regresaron a darle la identidad propia a Guayaquil. ¡Qué agradable! Ha sido conversar con estos queridos amigos sobre lo que significa para ellos su tierra, su Guayaquil de mis amores. El haber hablado con personalidades como Eduardo Manuel, como César Robalino, sobre sus recuerdos, sobre lo que para ellos significa Guayaquil, y el haber disfrutado con el maestro, con el chef Alfredo Castro, también de esas reminiscencias, pero de lo que es su vida diaria. Esta especie de mezcla entre lo que es ser de la costa ecuatoriana y vivir en Quito nos da un sabor especial, y así hemos querido celebrar con ustedes las fiestas de Guayaquil. Les invitamos ahora a ver nuestro segmento cultural. Un nuevo amanecer, que alrededor de dos millones y medio de habitantes se despiertan en la perla del Pacífico. El gran Guayaquil, puerto principal de Ecuador y capital económica del país, donde el tráfico y la modernidad han invadido la mayoría de las calles, pero no han afectado el carácter sincero, atrevido, amable e innovador de su gente. Un recorrido por esta ciudad puede llenar la vista con vestigio histórico y arqueología, mujeres hermosas, hombres fuertes, aire salado y ambiente de fiesta. Para viajar hacia el ayer, debemos ir a uno de los barrios más antiguos de la ciudad, Las Peñas. Su nombre es atribuido a las enormes rocas calcáreas que se encontraban donde ahora se levantan las dignas casas, ancianas altivas de 100 años de antigüedad, que descansan junto al río del mismo nombre, en su vestimenta de colores festivos y pasteles. Se dice que hace muchos años, los médicos enviaban a este barrio a sus pacientes para respirar aire fresco de mar. Continuando con el recorrido, nos adentramos en un mundo pasado, lleno de fantasmas históricos que nos acompañan en el paseo por el Parque Centenario. Iguanas de andar agitado y ardillas de pasos ligeros caminan por el lugar. La vida misma, en medio del caos humano, indiferente al paso de la gente, que se maravilla ante su poca timidez. Y en ese mismo andar, llegamos a la calle de la orilla, el gigante reconstruido en el 2000 para deleite de propios y ajenos. Todo esto se tatúa en nuestro corazón, cuando al anochecer se puede ver la gran fuente danzante y cantora en el Parque Lineal El Salado. Es extraordinaria fuente, bailarina de cuentos encantados, adornando la ciudad entera con su sencillez de agua, música y luces. Y al mirar sus verdes ojos, donde mi alma anhela estar prisionero cual el mar, o al hundirme ya de hinojos en las noches con fulgores que sus ojos negros son, te dirá mi corazón. Guayaquil de mis amores. Y luego de ese cemento cultural que espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros, vamos a ver algo de lo que fue nuestra visita al Museo del Pasillo, y lo que nos dijo también Jenny Estrada sobre esta iniciativa maravillosa en Guayaquil. Ya regresamos. Un primero de octubre de 1935 nació Julio Alfredo Jaramillo Laurido, el emblemático cantante ecuatoriano que gracias a su melodiosa voz fue bautizado como el Ruiseñor de América. Sus inicios bohemios empezaron en La Lagartera, una esquina donde los músicos ofrecían serenatas para sus clientes. Sin embargo, a los 17 años ya empezaba a ser conocido por su cálida voz y participaba en programas para Radio Cóndor, donde tuvo la oportunidad de conocer a Rosalindo Quintero, con quien forjaría una estrecha amistad y más tarde se convertiría en su arreglista, guitarrista y requinto. Con la grabación de su primer disco, Pobre Mi Madre, en 1954, su nombre marcó popularidad, pero no fue hasta la grabación del vals, Fatalidad, en 1955, que saltó a la fama. Sin duda, la grabación de esta canción marcó el inicio de su carrera formal. No obstante, su consagración internacional llegó con el pasillo Nuestro Juramento en 1957. Momento en el que realizó varias giras por América Latina, pero pronto apagó su luz el inolvidable JJ. Lamentablemente partió a los 43 años, quizá como consecuencia de una vida agitada y bohemia. En la actualidad, el Museo de la Música Popular Guayaquileña está destinado a honrar sus glorias y las del arte musical guayacense, autores e intérpretes a quienes la memoria colectiva guardó fidelidad. Música Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Es que enlazando costumbres y tradiciones, este sitio nos invita a un recorrido histórico que inicia con imágenes de la primera escuela de música fundada en la urbe en 1892 para después continuar con la evolución de este arte popular a lo largo del siglo XX. El Museo de la Música Popular recrea detalles y momentos muy propios de esas noches de bohemia disfrutados en lugares como la lagartera en donde JJ tuvo sus inicios. Tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Una de las cualidades que muchos guayaquileños lleva Inata Es la afición por el fútbol Eso se expresa en la pasión que tienen por los principales equipos de su ciudad El Club Sport Emelec y el Barcelona Sporting Club El equipo azul, conocido también como Bombillo, Ballet Azul, Cuadro Eléctrico o Equipo Millonario Nació el 28 de abril de 1929 Por iniciativa de algunos funcionarios de la empresa eléctrica del Ecuador Emelec, liderados por el superintendente George Capcom, de origen estadounidense Su transitar por los torneos ecuatorianos es uno de los más exitosos Con 10 títulos registrados, entre los cuales destaca su primera corona en 1927 Logro que le convierte en el primer campeón nacional de la historia del fútbol de nuestro país También ostenta dos bicampeonatos, en 1993 y 1994 y en el 2001 y 2002 Último año que Melec dio una vuelta olímpica A nivel internacional, el Bombillo ha participado 21 veces en Copa Libertadores Fue vicecampeón de la Copa Americanorte en el 2001 Y actualmente está a un paso de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana Con una gran actuación de sus estrellas nacionales y extranjeras Barcelona Sporting Club, el ídolo del astillero, el equipo torero o el cuadro canario Fue fundado el 1 de mayo de 1925 por el ciudadano catalán Eutimio Pérez Razón principal por la que lleva el mismo nombre que aquel famoso club azulgrana de España En la opinión pública ecuatoriana, se le considera como el equipo más popular del país Debido a que su luchada es la más numerosa a nivel nacional Junto con el Club Deportivo Nacional, Barcelona tiene la mayor cantidad de campeonatos locales 13 en total, aunque desde hace 14 años no consigue levantar una copa En Libertadores ha actuado en 21 ocasiones Entre las que constan dos vicecampeonatos en 1990 y 1998 Y actualmente es el primer clasificado ecuatoriano a la edición del año 2013 Del torneo continental de clubes más importante Emelec y Barcelona se enfrentan en el Clásico del Astillero Un partido que siempre guarda un cronóstico reservado Y despierte el auténtico fanatismo de guayaquileños y ecuatorianos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!